En un trágico accidente de tránsito perdieron la vida dos personas, momentos en que se movilizaban en una motocicleta en el kilómetro 53, sector de Caracol y Jurisdicción de Valledupar. De acuerdo a información suministrada a CNC Noticias, en el hecho se vio involucrada una camioneta escrita a la Unidad Nacional de Protección, UNP, que se dirigía en el sentido vial Valledupar-Bosconia, la cual era conducida por Orley Vargas, al parecer escolta, el cual supuestamente invadió el carril y colisionó de frente a la motocicleta de marca Uteco Pulsar color negro, que venía en sentido contrario. En el siniestro murió el conductor de la moto, identificado como Jaider Enrique Nieves Sequeira, de 45 años, natural del municipio de La Paz Cesar, el cual quedó encima de la camioneta y también pereció una mujer que lo acompañaba, lo cual fue hallada atendida en el suelo y está sin identificar. Algunos transportadores que pasaban por la zona de inmediato dieron aviso a las autoridades policiales para que se percataran al lugar del hecho. Tomaron algunos datos de lo sucedido y procedieron entonces a indagar al conductor del carro, el cual habría sido dejado en libertad. La comunidad quedó sorprendida ante este accidente de tránsito, lamentando lo sucedido e indicó que el fuerte impacto hizo que ambos salieran expulsados. Impactante ese accidente. Por lo anterior, funcionarios de la seccional de tránsito y transporte del Cesar, al ser alertados de lo ocurrido, llegaron al sitio en la unidad móvil de criminalística, llevaron a cabo la inspección técnica de los cadáveres, procedieron a trasladarlos a la morgue del Instituto de Ciencias Forensas de Medicina Legal de la ciudad de Bayupar para la necropsia de rigor. Aún permanece sin identificar la fémina que falleció en este accidente de tránsito.